Hola amigos y amigas Soy Pedro Viera DJ Rafa Soy Jeppe Facuta Alex y Daniel Sonido Ácido Caravana Hola, soy DJ The Soul Somos los Haces Falsos y estamos acá en nuestra sala de ensayo Y queremos invitarlos a la Esta clausura de la gira capital de LG Este jueves 12 en el club subterráneo Vamos a tocar Haces Falso junto a Monstruo Y el ganador El grupo ganador El grupo ganador del concurso de bandas EXBOOM Y Panico Va a estar yo Tocando para ustedes Esperamos verlos el 12 de setiembre entonces Chao-chao-chao-chao-chao-chao-chao Gracias.